Les cuento que Bucaramanga ahora le apuesta a una agenda más verde, más sostenible y estos tres días estamos viviendo una experiencia inolvidable, cuéntanos. Estamos en Bioexpo, la feria de negocios verdes más grandes de Colombia, más de 350 emprendedores y los invitamos a que lo conozcan. ¡Vamos! Hola, somos Fibrense, elaboramos papel y empaques biodegrables a base de fibra de piña y estamos aquí en Bioexpo muy felices de que esta feria haya entregado nuestros empaques a todos los emprendimientos y de esta forma se haya podido compartir con todos los ciudadanos que están invitados a esta feria. Entonces, ¡bienvenidos! Las autoridades ambientales del Oriente Colombiano, el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Bucaramanga han logrado que más de 13 mil millones de pesos se hayan cerrado en la rueda de negocios que hubo aquí, en Bioexpo 2023. Somos Chocolate al Natural y estamos muy agradecidos de estar aquí. Nosotros somos una empresa familiar. Agradecemos a la Alcaldía por apoyar estos Bioexpo y que sigan haciendo ferias como esta. Somos de Juárez de Bucaramanga y estamos muy contentos de estar aquí en Bioexpo. Hola, Bucaramanga nos ha recibido con un espectacular acogimiento a nuestras piezas de ajedrez realizadas con material reciclado y a nuestro juego que integra el ajedrez, el medio ambiente y las matemáticas. ¿Qué edad, tote? Porque esto es lo que estamos haciendo en la administración del alcalde Juan Carlos Cárneras, moviendo las economías. Y, bosquita, ¿aquí te suena? Hola, mi nombre es Fraile. Ernesto Pérez va a cerrar esta gran Bioexpo 2023 mañana a las 3 de la tarde. Ah, y eso sí, no se olviden que... Estamos a punto de iniciar la segunda cumbre de páramos, 18, 19 y 20 de octubre.